Allá por el año 1993, en Trieste, Italia, nacía una de las bandas más grandes y más importantes en la historia del power metal, Rhapsody. En el día de hoy les traigo una de las mejores historias jamás creadas, que es la Emerald Sword Saga o Saga de la Espada Esmeralda. Esta es una historia épica, fantástica, estilo tolkeana, que se narra en 5 álbumes consecutivos. El protagonista de la historia es el Guerrero de Hielo, un valiente guerrero que sale en busca de la legendaria Espada Esmeralda, que le dará el poder para derrontar a Akron, el Señor Oscuro. Cada capítulo de la historia es contada en las distintas canciones, en orden cronológico, que forman parte de cada álbum. Y la misma es narrada por el mago Areci, quien lo ve todo. En este video vamos a ir desarrollando la historia completa, en orden cronológico, álbum por álbum. En la descripción del video te dejo una lista con los personajes que participan en la historia, para que puedas consultarlos hasta que te vayas familiarizando con los personajes. En el día de hoy, la Saga de la Espada Esmeralda de Rhapsody, en Ajeno al Tiempo. Bienvenido. La Saga de la Espada Esmeralda de Rhapsody Caos, fuego y sangre. Hace mucho tiempo, las tierras que rodeaban a Algalor vivieron el peor momento de su historia, los tiempos de oscuridad. Tiempos de sangrientas batallas entre las fuerzas de la Alianza Sagrada y el ejército infernal del malvado Rey Negro. En nombre de Cron, el cruel y antiguo dios de la guerra, cruzó las montañas oscuras con un objetivo preciso. La conquista de Algalor, la ciudad sagrada de las tierras encantadas. Antiguo guardián del secreto de la Sagrada Espada Esmeralda, la poderosa arma de la fuerza positiva, la que decide los destinos de las guerras y garantiza la paz. En ese dramático momento, se tomó una decisión fundamental. Gracias a la sabiduría de los reyes, se creó la Alianza. Cuatro valientes reyes decidieron unir sus fuerzas para crear el ejército más poderoso que se recuerde. Algalor, Airengard, Elgar y Ancelot, todos unidos bajo el mando de Harald el valiente. Y esto significó la victoria, el triunfo de la luz sobre las fuerzas de la oscuridad. Ahora, después de tiempos de paz y prosperidad, la pesadilla ha regresado y mucho peor que antes. Algalor está bajo la amenaza nuevamente. En las regiones del norte, la sangre de los inocentes vuelve a ser derramada y los dolores de la tortura y la violación están dividiendo los cielos. Solo queda una esperanza para salvar las amadas tierras, las tres llaves de la sabiduría, en el camino hacia las puertas de Marfil. La profecía es clara, solo un guerrero de hielo con un corazón puro podrá abrir las puertas ubicadas en algún lugar de las tierras del caos. Y si es lo suficientemente fuerte como para vencer al guardián ancestral, tendrá el honor de empuñar la poderosa espada y liderar a los valerosos hombres en una cruzada épica por la salvación de las tierras encantadas. Muchos guerreros intentaron llegar a las legendarias puertas de Marfil, pero nadie sabe lo que sucedió, pues nunca regresaron. Ahora es tu turno, valiente guerrero, pero recuerda, para alcanzar las tres llaves, debes enfrentarte al espejo de tus pecados. Así que reza para que el frío invierno congele tu lado oscuro, haciendo que tu corazón sea puro como el hielo o la espada esmeralda será inalcanzable una vez más. Ve ahora, el camino a las llanuras medias es largo y el tiempo es corto. Ve y lucha por el triunfo de la paz y sobre todo del amor. Legendary Tales, cuentos legendarios, editado en 1997, constituye el principio de la historia, en la cual se narra las travesías del guerrero de hielo. Este, está buscando la espada esmeralda y viaja a la ciudad de Ancelot. Cuando llega, ve que la ciudad está en ruinas y que las víctimas son incontables. La princesa Eirin ha sido capturada por las fuerzas de Akron, el señor oscuro, quien junto con otros de sus poderosos caballeros, escaparon a la ciudad de Hargore. Pero el guerrero no conoce esto, piensa que Eirin murió y está muy triste por ello. El guerrero de hielo, entre la rabia y el dolor que siente, jura vengarse de Akron, a quien promete matar con sus propias manos. Luego de un tiempo, encuentra al ejército del príncipe Orwald de Ancelot, quienes se escaparon de la tragedia y unen fuerzas. Juntos, se encaminan al pueblo de Elnor, donde comenzarán la búsqueda de las tres llaves de la sabiduría, que podrá desbloquear el camino hacia la espada esmeralda. Symphony of Encanted Lands El nombre de Symphony of Encanted Lands, Sinfonía de las Tierras Encantadas, editado en 1998, es dado por la búsqueda de las tres llaves de la sabiduría. Como fue presagiado en Legendary Tales, el guerrero de hielo debe vencer sus profundos miedos interiores para obtener la primera llave. Luego de esto, debe hacerle frente a Taros, el dragón guardián de la segunda llave, que estaba bajo un hechizo. El dragón es derrotado luego de una larga pelea, y el guerrero tiene la oportunidad para destruirlo, pero no lo hace, liberando a Taros de su hechizo. Gracias a esto, el guerrero de hielo y Taros se vuelven aliados. El dragón lleva a su aliado en su espalda, y vuelan a un valle lejano, donde estaba el altar de Icaren. Allí, en la mística caverna, encuentra la tercera llave. Cerca del altar había un pasaje oculto, que lo lleva a una gran habitación, donde el mago Aresius se encontraba esperando la llegada del elegido. Aresius les muestra las puertas de marfil, el umbral que los lleva a una tierra maravillosa. El guerrero de hielo junto a su aliado Taros, entran a través de la puerta, y hacen un largo viaje a través de un hermoso valle y un desierto, para finalizar en un desierto desolado. Después, el guerrero de hielo y Taros, son atacados por monstruos deformes, una especie de muertos vivientes. En la lucha, acorralan al elegido, y Taros, devolviéndole la mano al guerrero, los rescata de una muerte segura, y vuelan de manera majestuosa por el cielo virgen. Es un hermoso vuelo, hasta que el cielo se oscurece, y todo se torna helado. Taros le cuenta al guerrero que han llegado a la oscura torre del abismo, donde se dice que se halla la escondida espada esmeralda. Cuando arriban a la torre, demonios del infierno con alas atacan a los protagonistas en una clara desventaja numérica. Taros deja al elegido en la cima de la torre, e inicia una feroz batalla con los demonios en el oscuro cielo, demostrando que a pesar de estar en desventaja, el anhelo de la justicia es más fuerte que sus propias fuerzas. Finalmente, el guerrero de hielo encuentra la espada esmeralda dentro de la torre, pero es sorprendido por la abrupta llegada del guardián de la espada, quien lo ataca. Sin tener mucho tiempo de recuperarse, el guerrero es nuevamente atacado, dejándolo en una vulnerable posición, y cuando su fin era inminente, Taros irrumpe en la torre y ataca al guardián, salvando una vez más la vida del elegido. Velozmente, ambos amigos crean un camino para escapar y vuelan lejos a un mundo más placentero. Una vez devuelta en las puertas de Marfil, el guerrero se da cuenta de que Taros estaba herido. Es una herida mortal, y Taros muere al poco tiempo. El guerrero de hielo está más furioso que nunca, y jura matar al señor oscuro Akron con sus propias manos. Dawn of Victory, amanecer de la victoria, editado en el año 2000, es la tercera parte, y es donde más giros hay dentro de la historia. Se desencadenan las batallas entre los ejércitos de Akron y de los sobrevivientes de Anselmo. Además, vemos como pasamos de la victoria implacable del guerrero de hielo, a la derrota y muerte de sus compañeros de viaje. Con la espada de Esmeralda ya en sus manos, el guerrero de hielo, Horwald, y su ejército regresan a Ancelot para liberarlo de un nuevo enemigo. El segundo al mando después de Akron, el señor de la sombra llamado Targor. Con el mágico poder de la espada y con los guerreros en su máxima inspiración, derrotan al ejército de Targor, quien viéndose imposibilitado de continuar la batalla, decide huir con lo que le quedaba de su ejército a Hargor. Horwald le comenta a todos que ha recibido noticias de que la princesa Eirin y los prisioneros de la parte 1, desarrollados en Legendary Tales, están vivos. Así que inmediatamente comienzan a planificar el rescate, cuando reciben a un mensajero de Akron, diciendo que le entreguen la espada de Esmeralda o matará a todos los prisioneros, por lo que se ponen en marcha a Hargor con la intención de salvarlos. Akron, como todo señor oscuro, nunca dice la verdad, y cuando el guerrero y Orwell arriban a la ciudad, sus caballeros son asesinados y las fuerzas de Akron capturan al elegido y a Orwell. La princesa Eirin sería brutalmente violada por los demonios de Akron, en frente de Orwell y el guerrero de hielo. Dargor, que no era realmente una mala persona, pero estaba del lado equivocado de la vida, al ver la escalofriante escena, habla con Akron pidiéndole que detenga a sus demonios. Eirin, con su último aliento, es arrojada a un contenedor de ácido, terminando trágicamente con su vida. Orwell no coge mejor suerte, y es sometido a horribles torturas dañándolo física y espiritualmente. Dargor no soporta tanta crueldad y abandona el lugar dejando a Akron a su suerte. Orwell sufre el mismo destino que su hermana, sin embargo, en su último momento de vida, Akron tira un poco de ácido en dirección del guerrero de hielo y por milagro divino, sus cadenas se rompen. Así es como el elegido escapa lanzándose hacia un río subterráneo, conocido como Aigur, el cual lo conduce a salvo. Los demonios no pueden encontrarlo, y vuelve a la ciudad sagrada de Algalor para reportar su tragedia. Akron ahora posee la espada esmeralda, y esto traería al mundo mucho dolor. Reign of a Thousand Flames, lluvia de miles de llamas, fue editado en 2001. En esta cuarta parte de la historia, se narra las destrucciones de Akron y su ejército sobre las tierras encantadas. En este capítulo aparece un nuevo villano, la reina de los horizontes oscuros, quien es revivida por Akron utilizando la espada esmeralda. Con ella, abre el libro negro y lee el conjuro maligno escrito en la página del poema maldito. Con Akron gobernando, y con el poder de la espada esmeralda que ahora le pertenece, planea conquistar todas las tierras encantadas. Sus iniciales objetivos en esta conquista, son las ciudades de Elnor y Thorlard, donde en compañía de la reina recién revivida, desencadena toda una tragedia sobre ambas ciudades. A pesar de que encontró resistencia en su conquista, finalmente ambas ciudades cayeron. El rey Erik de Elnor fue quien lideró la defensa de ambos ejércitos, muriendo finalmente en batalla. Power of the Dragon Flame, Poder de la Llama del Dragón, meditado en 2002, es el quinto álbum y la conclusión de la saga. Comienza con el Guerrero de Hielo regresando a Elnor. Heresius, el mago, se encarga de sanarlo tanto física como mentalmente, después del tremendo fracaso que significó el rescate de los sobrevivientes de Ancelor, y donde el elegido sobrevivió por un milagro divino. A pesar de todas las pérdidas, el guerrero es recibido como un héroe y viaja a través de la ciudad de Algalor para encontrarse con los reyes sobrevivientes. Juntos, deciden organizar un enorme ejército que detendrá las fuerzas de Akron y la reina de los horizontes oscuros. Akron, la reina de los horizontes oscuros y Dargor, junto al demoníaco ejército, partieron rumbo a Álgaro para lograr el mayor objetivo de esta guerra, destruir la ciudad sagrada. Los valientes guerreros se pusieron en marcha inmediatamente para detener las fuerzas de Akron, que parecen ser invencibles. La marcha de los maestros de la espada encontró de frente a los demonios del señor oscuro, quienes sin trego alguna ni aviso de batalla, se enfrentaron en una de las más cruentas peleas que se recuerden en las tierras encantadas, enfrentándose a orcos, demonios, a muertos traídos de vuelta a la vida por la magia negra, gusanos e incluso vampiros. ¡Suscríbete al canal! Los guerreros sin saber a lo que se enfrentaban, tuvieron que luchar frente a sus miedos y su asombro de ver ese espectáculo sobrenatural, pero la energía cósmica que bloqueaba los miedos de los guerreros de Álgaro solo los hacía tener un objetivo en mente, la venganza. Mientras la cruenta batalla seguía y el baño de sangre era el paisaje, el guerrero de hielo se encontró en el campo con Dargore, e inmediatamente se atacaron sin contemplación. Dargore tenía un profundo odio por el guerrero de hielo, debido a que su tutor, Vankar, el creador del libro que resucitó a las reinas de los horizontes oscuros, siempre le dijo que el guerrero nórdico había matado a toda su familia, cosa que no era cierto. Después de una terrible batalla, Dargore cayó en unas rocas quedando atrapado. Sabiendo que no tenía salvación, le gritó desafiante al guerrero nórdico que lo matara, pero ocurrió algo inesperado. El guerrero de hielo le perdonó la vida y lo sacó de las rocas. Dargore, sin entender aquel gesto de misericordia, golpeó por sorpresa al guerrero de hielo, cayendo este con una hemorragia y quedando inconsciente. Akron ya está listo para declarar la victoria total y se ocupa de reducir a Algalor a escombros. El guerrero de hielo es torturado de nuevo y luego llevado a una plataforma para ejecutarlo, tirándolo a los pantanos profundos. Finalmente, Dargore entiende que lo que Akron había dicho era falso y se torna contra el señor oscuro. Él golpea y mata a la reina de los horizontes oscuros y planea matar a Akron. Sin embargo, Akron le da una señal a un demonio que arroja su arma en Dargore, hiriéndolo en el hombro. Akron le dice a Dargore que había estado mucho tiempo esperando esa traición. Pero Gaia, la madre de Dargore y diosa de la tierra, le dio una última ráfaga de fuerza y golpea a Akron, arrojándolo a la plataforma donde se encontraba el guerrero de hielo, listo para ser devorado por las serpientes de agua. El guerrero le gritó a Dargore a que bajara a la plataforma donde estaba el señor oscuro y Dargore accedió. El guerrero de hielo entonces logró arrebatarle la espada esmeralda al señor oscuro y en su pelea final, ambos cayeron a los abismos. Pero antes de ser devorado por las serpientes marinas, el elegido atravesó al rey negro con la espada esmeralda y venció al ser que tanto mal había hecho. Y así fue como las hordas enemigas se debilitaron y cayeron en la derrota, gracias a las fuerzas de Algalor y del liderazgo de Dargore, quien trajo una nueva luz de esperanza con la venida de las gárgolas. sometieron a los demonios y los arrojaron a las profundidades del infierno, y las gárgolas permanecieron allí para custodiarlos. Algalor fue reconstruida más espléndida que nunca, y la gárgola mística se convirtió en el nuevo símbolo de la ciudad. Dargore se fue, y volvería a ser visto más tarde, en la próxima saga. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia. Una historia espectacular, épica, medieval, bien estilo Tolkien, ¿no? Y bueno, esta historia está bueno, escuchar los discos, o sea, seguir la historia pero escuchando la música, que bueno, ellas desarrollan, o inventan, podemos decir, dentro de lo que es el power metal, un subgénero, que es el power metal sinfólico, ¿no? Que es power metal, con elementos de la música clásica barroca, ¿no? Entonces, el trasfondo sinfónico, bien pomposo, bien grandirocuente, y le da todo ese ambiente, ese trasfondo de épico, a la letra que va narrando en los sucesivos discos, ¿no? Que la verdad es una obra espectacular, y no sé si habrá, o al menos yo conozca así una historia así conceptual en tantos álbumes, ¿no? Porque generalmente es un solo álbum, que de hecho es una historia, pero estos son cinco álbumes seguidos, y la verdad es una historia espectacular, muy buena, muy buena. Así que, nada, si tienen la oportunidad, escúchenlos a los temas, pero ya sabiendo la historia, entonces ahí queda una obra redonda y trabajo espectacular, ¿no? Un clásico de lo que es el power metal y el metal en general, ¿no? ¿Por qué no? Nos estamos viendo en la próxima para nuevas recenas. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo.